El mar se volvió En sus aguas cristalinas, en el día muy tranquilas Mi velero estremeció, mi cariño se robó El mar se volvió contra mí Me pregunto por qué se comportó así Este nombre que en la quilla, que grabé y pinté en su orilla Se pusieron de acuerdo los dos, olvidándome Que aparezca por mi ventana, como la luz de la mañana Que sueños locos la llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se dé cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le falta estrella Y mudo queda porque no tengo a ti Decirle amor Amor, amor Amor, amor Que aparezca por mi ventana, como la luz de la mañana Que sueños locos la llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se dé cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le falta estrella Y mudo queda porque no tengo a ti Decirle amor Amor, amor Amor, amor Amor A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto quede la vuelta Y día por día me rinda cuenta A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto que mi recuerdo Departe el alma y vuelva la calma A mí no me haces un milagro Que vuelva la calma y se acuerde de mí Que ni de ti ni del ladrón aquel Se deje confundir A mí no me haces un milagro De pronto quede la vuelta Y día por día me rinda cuenta A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto que mi recuerdo Departe el alma y vuelva la calma A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto que mi recuerdo Devuélveme la Mal, mal, devuélveme la Que mi cariño es verdadero Que mi cariño es puro y sincero Mal, mal, devuélveme la Y no te quedes, y no te quedes con ella Que yo contra ti te vuelvo centenilla Mal, mal, devuélveme la Devuélveme, devuélveme la Antes de la una, antes que salga la luna Mal, mal, devuélveme la Mal, mal, devuélveme la Mal, mal, devuélveme la